Hoy en What The Fact Show tenemos a niños pervertidos Los animales más salvajes del internet Y un talento muy especial Pero este video llega gracias a Por Nosotros en Elecciones ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube o donde mierda estés viendo este video? ¿Cómo están? Yo estoy harto que sigan viendo los videos sin estar suscritos Suscríbete de una vez y métele un Bit Slap a ese botón de like y un Power Bomb a ese botón de suscribirse Y ya sé por qué ustedes cliquearon esa miniatura de esas Teren Pero antes de los niños pervertidos, vamos a ver un video What The Fact de la semana ¿Qué carajo acaban de ver mis ojos? ¿Qué carajo acaban de ver mis ojos? Esto es lo más bizarro de la semana de lejos Primero ese retonero más flexible que he visto en mi puta vida Después está Faraón Love Shady montando un bebé gigante Y es Oh My God ¿Qué carajo es eso? La internet puede ser muy rara a veces Esto parece salido de un cuento de terror Pero los que sí meten terror son los niños Así que vamos a ver a este niño pervertido que quiere meter terror Y está mirando unos derriers ¿Qué carajo se parece a ti maldito degenerado? Sí, tú sabes que te metes un Fat Time ahí en la playa Y sabes que es lo mejor de todo Que tú sabes que va a ser tremendo asesino serial Mira esa cara de depravado sexual Mira esa mirada Él todavía no lo sabe Pero tú sabes que su pasatiempo favorito en la adolescencia Va a ser el Fat Time Chicas, no se pueden confiar ni de los niños Tienen que tener mucho cuidado Porque hay niños depravados Bueno, como ese Como este Y como ese Así que tengan mucho cuidado con esas miradas Porque probablemente se van a meter un Fat Time Y hablando de Fat Times Oh my god ¿Lo viste, lo viste, lo viste? A eso no me refería cuando dije Fat Time Eso sí es realmente desafortunado Tremendo clavado que se metió O sea, clavado a la cama No la otra Ustedes entienden Pobre chica Si vas a hacer algo Tienes que hacerlo bien y controlado Tienes que tener todo bajo control Como esta niña ¡Oh my fucking god! Es una genia Denle el premio Nobel de la física Todos pensando que iba a ser un epic fail Pero fue tremendo ¡Epic fail! ¿Y saben qué? También es un video What the fact ¿Por qué? Porque generalmente en este programa Todo el mundo sale herido Pero no Hoy estoy de buen humor Porque te has suscrito Y también le has metido un Bitslap a ese botón de me gusta Chicos, es hora de su sección favorita Los animales más EXTREMOS De toda la internet Y mira a este tremendo estúpido Que se ha comprado un lagarto Como mascota Nada malo puede pasar ¿Por qué la gente es tan estúpida? Claramente no puedes tener un lagarto de mascota Un día de esos totalmente te va a atacar Y menos mal que lo atacó cuando era bebé Y solo le mordió la nariz Si sabes a lo que me refiero Hay animales que simplemente No puedes tener como mascota Y hay algunas mascotas Que te hacen la vida imposible Déjame agarrar chile, güey Déjame agarrar chile ¡Ah! ¡No! ¡No! Dale a mi chile, puto ¡Ah, verdad, perro! What the fuck No sabía que tenías que amenazar a tus mascotas Para que te dejen vivir la vida tranquilo Tú sabes que está en un barrio peligroso Cuando lo tienes que amenazar con un cuchillo Déjalo comer, maldito loro Ya te asaltaron, ¿ya ves? Pero por lo menos no es tan peligroso como este pájaro ¡Ay! 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 ¡A fucking fuck! Estos malos padres siempre traumando a sus hijos Claramente puede parar de grabar Pero no, él elige grabarlo y traumarlo psicológicamente de por vida Seguro va a terminar así Pero bueno, por lo menos pudo registrar el video Para enviarlo a What the Fuck Show Muy bien, buenos padres Y esos fueron los animales más ¡Extremos! De toda la internet esta semana Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y es sobre este grupo de K-popers, bailarines Son coreanos, no sé de dónde son Pero este chino de aquí tiene un talento muy especial Pero lo más impresionante No es el talento Sino las celebraciones de ese talento Lo más pasa Como la traición de un talento Aapa la traición del talento ¿Lo viste, lo viste, lo viste? ¿Qué le están haciendo a este? ¿Y por qué este se pone a bailar como gallo? ¿Y qué demonios es eso? ¿Cómo se desliza con la cabeza? Este video me recordó al rap más épico del internet, ¿se acuerdan? La redacción es exagerada, es la mejor forma de trollear el internet. Nadie le hizo caso a este talento de este chino, la gente vino a ver las celebraciones. Y es por eso que amamos el internet, no tienes que tener mucho talento para que te celebren todo, solo tienes que ser un poco divertido. Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en la sección de comentarios de este video, no te olvides que estoy en Instagram y estoy en cambio mandando saludos personalizados solo para ustedes. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cómo van a terminar tu año? ¡Suscríbete al canal! al canal y si te gustó este video por favor compártelo en tus redes sociales en tu Facebook en Instagram donde quieras y nos vemos la próxima semana en WTF Show si no lo sabes ahora lo sabes